Hola Hola familia hermosa, chula y preciosa Muchas gracias por estar aquí de nuevo en otro video más Con su amiga Eli Gómez Si eres nuevo te invito a que te suscribas Y a que formes parte de esta pequeña familia El día de hoy como ven ¡Tarán! Estamos en mi cocina ¿Y por qué estamos en mi cocina? Pues obviamente les traigo una recetita Muy, muy, muy buena Y efectiva Se trata de ese té milagroso del que yo les he estado hablando ¿Y por qué le llamo milagroso? Pues porque en verdad funciona familia En verdad que te ayuda A mi esposo le ayudó a bajarnos 5 libras 10 libras este té Por eso para mí es todo un milagro Voy a mostrar todo de cómo se hace Desde el principio hasta el final Este té familia es un té muy natural Es un té de limón que en verdad funciona Si tú sigues la receta al pie de la letra Y te lo tomas constantemente Te va a funcionar y verás resultados en tan solo una semana ¿Por qué te lo digo? Porque ya sé Porque yo ya lo puse a prueba Ya me funcionó Mi esposo lo consumió por dos semanas Y él no bajó 5 libras Él bajó 10 libras en menos de dos semanas familia No le dañó su cuerpo No se enfermó No le pasó nada Porque es un té natural Que te ayuda a limpiar Y a desechar todo lo que tu cuerpo ya no necesita En pocas palabras como que te ayuda a desintoxicar el cuerpo No te da diarrea No te da ese de que corre al baño porque ya te haces No, no te preocupes Es algo que lo puedes controlar Pero sí te limpia de esa forma Sí te lleva al baño Como te digo tienes que ser constante Para poder ver resultados Y bueno sin más que decir Ahora sí vamos con la receta Y los ingredientes que vas a necesitar Son 5 limones Y un litro de agua Yo ya la tengo en esta ollita Puedes utilizar 5 limones amarillos Pero en este caso yo estoy utilizando 5 limones verdes Y mis utensilios que voy a necesitar Para cortar y exprimir mis limones Así que vamos a iniciar Lo primero que vamos a hacer Es poner a hervir Nuestro litro de agua Y ahora vamos a empezar A cortar nuestros 5 limones Estos limones Pueden ser suplantados Por limones amarillos Como ya se los dije Pero si lo haces con limones verdes Igual funciona perfectamente Déjenme decirles Que si el jugo de limón Es bueno Pues la cáscara de limón Es 15 veces más bueno Que el jugo de limón Por eso le vamos a extraer Todo el jugo de limón A los limones A la cáscara de limón Solo vamos a estar utilizando La cáscara de limón Vean Ya le sacamos todo el juguito Y así lo vamos a hacer Con todos los limones Como ya les dije Este té puede ser tomado Por personas de 15 años Para arriba Como lo sé Pues yo ya me informé Sobre todo este Me quise asegurar De que este té Pueda funcionar Así que pues sí Claro que funciona No le hace daño A nada Ni a nadie Es un té natural Que cualquiera Lo puede tomar Solo que yo No lo recomiendo Para personas Menores de 15 años Yo diría Que de 15 años Para arriba Ahora sí Cualquiera Lo puede tomar Claro que sí Ya después yo les voy a estar enseñando Les voy a decir Cómo lo vas a tomar Cuántas veces al día Y por cuántos días Yo le estoy extrayendo Todo el juguito A los limones Y de aquí Cuando yo termine Simplemente voy a echarle Las cáscaras de limón A la agüita Al litro de agua Que ya tengo En mi estufa Ya que tengo Todos mis limones Exprimidos Ahora sí Los voy a estar poniendo En la ollita Con el litro de agua Que tengo en la estufa Les cuento Que mi esposo También Ya empezará A partir de hoy A tomar nuevamente Este té Porque como son Las fechas navideñas Pues quiere lucir O quiere tratar De bajar Un poquito Más de peso Para lucir Mucho más guapo De lo que ya es Déjenme decirle También familia Que el limón Cuando ya Está listo Se pone De un color Amarillo Esto tienen que Dejarlo hervir De 15 a 20 minutos Aproximadamente Entonces Cuando ya Haya pasado Ese tiempo Quiere decir Que nuestro té Está listo Para tomarlo Como les digo Si quieres utilizar Limones amarillos Puedes hacerlo Es totalmente Lo mismo Te funcionará Igual Y porque Extraí El jugo De limón Porque la Cáscara de limón Tiene propiedades Mucho más Buenas Que el jugo De limón Entonces Necesitamos Que esas Cáscaras De limón Suelten Todas las Propiedades Buenas Que tienen Para que Esto sea Lo que nos Limpie Lo que nos Ayude A desintoxicar El cuerpo Y como Como ven Nuestro té Ya está Listo Después De 15 Minutos Esto se Ve así Ahorita Les voy a Mostrar Cómo Tomarlo De qué Forma Lo pueden Tomar Y Cada Cuántas Veces Al día Y bueno Familia Vean Ya mi Té Está Completamente Listo Ya Los limones Cambiaron De color Ya Está Al punto Que Debe Estar Solo Lo vamos A poner En una Tacita Para Empezar A Explicar Cómo Lo vamos A tomar Familia Como ustedes Ya vieron Ya es Nuestro té Está Listo Es algo Muy rápido Muy fácil De hacer Y lo mejor De todo Que es Natural Este té No te va A dañar Tus organismos No te va A enfermar No es Peligroso Porque es Natural Ahora Vamos a Decirles Cómo Lo puedes Tomar Hay dos Formas De tomarlo Lo puedes Tomar Así Como si Fuera Un té Calientito O Lo puedes Tomar Como si Fuera Una Limonada Fresca Lo puedes Poner A enfriar Y tomártelo Este litro De té Te lo tienes Que terminar En un Solo Día Cómo Lo vas A tomar Tienes Que tomártelo Tres Veces Durante El día Puedes Tomártelo En el Almuerzo En la Tarde Por la Tarde Con la Comida Y en la Cena O sea Que en la Noche Si vas A cenar Tienes Que tomar Tu Té También Tres Veces En el Día Tiene Que Ser Tomado Este Litro De Té Y Por Cuántos Días Pues va A ser Por Cinco Días Tres Veces Al Día Por Cinco Días Y De Verdad Que Ustedes Van A Empezar A Ver Cambios Muy Notables En su Cuerpo Van A Ver Cómo Empiezan A Bajar De Peso Van A Ver Cómo Empiezan A Ir Al Baño Mucho Mejor Cómo Su Cuerpo Se Empieza A Desintoxicar A Desechar Todo Lo Que El Cuerpo Ya No Necesita En Serio Que Les Va Funcionar Muy Bien Como Yo Ya Les Dije Mi Esposo Logro Bajar 10 Libras Con Este T Ahora Familia Que Si Ya Tomaste Un T Por Cinco Días Toda La Semana Tienes Que Dejar Una Semana Libre Vas A Tomar Este T Una Semana Si Y Una Semana No No Puedes Tomar Este T Por Un Mes Completo Todos Los Días No Te La Verdad Que Vas A Ver Cambios Muy Notables Eso Si Te Lo Aseguro Y Pues Hasta Aquí El Video Espero De Todo Corazón Que Les Haya Gustado Yo Lo Comparto Con Ustedes Con Mucho Cariño Para Que Si Tu Quieres Bajar De Peso Aquí Tienes Una Forma De Como Hacerlo Sin Hacer Dietas Estrictas Dietas Tan Tan Exageradamente Difíciles Yo En Tienes Que Comer De Tres A Cinco Veces En El Día No Comidas En Grandes Cantidades Pero Si Comidas O Porciones Pequeñas Por Ejemplo En El Almuerzo O En El Desayuno Tu Tienes Que Comer Y Tomar Tu Té En El Almuerzo Por La Tarde Tienes Que Comer Tu Comidita Tu Snack Y Tienes Que Tomar Tu Té Igualmente Lo Si Tu Sigues Las Reglas De Esta Receta Al Pie De La Letra Te Va A Funcionar Perfectamente Y No Solo Vas A Bajar Cinco Libras En Una Semana Vas A Poder Bajar Mucho Más De Lo Que Tú Crees Pues